Y un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, compuesto por docentes de geografía, están trabajando desde hace ya 7 años en un proyecto para unir distintas localidades del oeste de la provincia de Córdoba. Es un tramo de unos 180 kilómetros para darle valor a este sector productivo, para de alguna manera rescatar del aislamiento a todos los pueblos que atraviesan esta zona. Vamos a dialogar con el profesor Ricardo Agüero, quien forma parte de este equipo de investigación que ha presentado este proyecto ya en la Unicameral de la provincia de Córdoba. Profesor, buenos días. Buen día, señorita. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto saludarlo. Nos interesaba saber, profesor, en qué estado está la presentación del proyecto que ustedes hicieron hace unas semanas. Sí, perfecto. Sí, efectivamente hace una semana, o sea, el miércoles 12 de la semana pasada, tuvimos en la Unicameral con el presidente, o sea, el que preside es el doctor González, que es oriundo de Villa Dolores, o sea, detrás de la sierra, y con otra legisladora, la señora Marta Manzanares, que a su vez ha presentado un proyecto de, digamos, una especie de parque nacional a futuro de la estancia de Pila. Concretamente, digamos, al concurrir, digamos, a esa reunión, se explicitó, digamos, en detalle el proyecto, del cual les interesó mucho, y especialmente en el sentido de lograr la combinación, digamos, de los fundamentos que nosotros presentamos en primera instancia, como usted decía recién, por ejemplo, uno de los temas de los tantos que es, pero creo que es central, que es el tema de la incomunicación, del agilamiento del área, es aprovechar, digamos, el trazado de ese camino para, justamente, para la futura reserva provincial, ¿no?, y posibilidad también de pasar a otra categoría superior, que sería de parque nacional, siempre referido a ese espacio que corresponde a la estancia de Pina, que obviamente es de propiedad privada, y que en la actualidad no hay un, no es un paso público. Entonces, digamos, la propuesta que hizo, concretamente, el doctor González, es de formar una comisión conformada por integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Unicameral, y Vialidad de la Provincia, para elaborar un proyecto de ley a presentar a futuro, obviamente, para la concreción del camino de referencia, ¿no?, o sea, el camino que uniría Villa Dolores con la localidad de Cerresuela sobre la ruta nacional 38, que es Camino a la Rioja. Profesor, esta articulación de caminos, que como usted dice, son tramos que ya existen, algunos de propiedad pública y otros privada, respecto a las de propiedad privada, ¿cómo se haría para poder pasar por ahí y que haya libre circulación? No, 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 eso ya es un tema eminentemente político, ¿no es cierto?, de decisión política, se entiende que tiene que haber, o pienso, no, eso es una consulta más bien de tipo jurídica que no manejamos nosotros, pero tiene que haber una expropiación o una cesión, digamos, de buena voluntad de parte de los propietarios, ¿me entiende? Claro, profesor, este proyecto que ustedes presentaron, entonces, fue muy bien recibido, ¿están esperando ver cuáles son los avances al respecto en la Unicameral? Efectivamente, sí, sí, entendemos que ha sido muy bien recibido, o sea, ha despertado mucho interés, sobre todo, especialmente, señorita, por la combinación o la, digamos, la conjunción, vamos a llamarle así, la conjunción del proyecto original, ¿no?, donde se refiere, digamos, busca una serie de elementos, digamos, de fundamentos, como el del aislamiento, promoción del turismo, progreso, por ejemplo, evitar el despoblamiento, en fin, una serie de elementos que obviamente va siempre acompañado con todo trazado de camino, ¿no es cierto?, toda apertura de camino y progreso, pero a eso se suma el hecho de que ese trazado pasa particularmente por un espacio de propiedad privada que se está pensando a futuro de convertirlo en reserva provincial para luego Parque Nacional o hay otra opción que es directamente a Parque Nacional, entonces, esa conjunción es lo que ha despertado especial interés por parte del gobierno. Como usted dice, profesor, todo trazado de caminero trae progreso, así que ojalá avancen de manera rápida quienes deben tomar esta decisión política para que pueda comenzar este trabajo que también demandará bastante tiempo. Sí, sí, debe suponer que sí, sí, efectivamente, digamos, mantenemos un fuerte optimismo, ¿no?, porque pensamos de que, digamos, no solamente trae el progreso, sino el hecho central, central, señorita, de que el trazado, digamos, el recorrido ya existe, ¿me entiendes? Hay que articularlo solamente. No, 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 no requiere apertura, o sea, una cosa es apertura de camino y otra es adecuación de camino, lo que requiere es una adecuación. Está claro, hay que articular todos estos segmentos, podemos decir, para que constituya este tramo de 180 kilómetros, que bueno, ojalá próximamente unan todas estas localidades del oeste provincial. Esperemos que sí, señorita. Muchas gracias, profesor. No, por favor, y saludo a la audiencia, ¿eh? Gracias, muy amable, hasta luego. Muchísimas gracias a usted, ¿eh? Hasta luego.